...de iniciar este viaje con todos los que estáis aquí. Yo quiero agradecer a los que estáis aquí en primero, porque hemos incluso estado bastante sorprendidos por la recepción que ha tenido este evento, este lanzamiento. Quiero saludar también a todos los campuseros que están siguiendo el evento por streaming, que está siendo retransmitido en directo. Y agradecer el primero también a Paco Ragajeles, de Campus Party, a todo su equipo, de haber contestado tan rápido, como emprendedores, a la invitación. Agradecer obviamente a la Fundación Rafael del Pino. En la sala habéis visto a Vicente, que ha hecho la introducción, que está aquí, y a Amadeo Petitbo, que también fue uno de los investigadores, que también está aquí, con quien estuvimos hablando de esta idea. Y, por supuesto, a Eugenia y a todo el equipo de SADE. Pero, antes que nada, a los emprendedores y emprendedoras que han aceptado la invitación, que son los que van a hablar. Y lo vamos a hacer de manera informal, más como una conversación. Pero antes de introducir esta primera parte de la sesión, yo voy a ser muy breve, no voy a hacer un discurso. Lo que sí quiero hacer son cuatro comentarios breves. El primero es sobre lo que estamos haciendo. Esto es un arranque, es la primera de una serie y nos parecía de empezar, pues, por cortesía también, con los extranjeros que han elegido este país para emprender y hacer startups. Y escuchar lo que nos tienen que decir, que va a ser el tema de esta sesión y luego van a reaccionar emprendedores españoles que están muy volcados a mover el tema del policy de este país también, con propuestas concretas. Entonces, lo primero de esta serie era escuchar, y es escuchar a todas las que están y los que están aquí conmigo esta tarde. No hemos podido invitar a todos. Habría una lista muy larga de emprendedores que han creado startups en este país. Está Joe Aslan, por ejemplo, en esta sala, que es de Irlanda, y muchos más que estáis aquí hoy también del otro lado para escucharnos. Va a ser una serie. La siguiente lo vamos a hacer con los emprendedores españoles, que también, obviamente, están creando empresas. Algunos ya los vamos a escuchar esta tarde. Esto será a principios del 2012. Estamos calibrando la casa, estamos calibrando las fechas. La siguiente será con los emprendedores españoles que se fueron a Palo Alto o a Boston o a otras ciudades del planeta, que también están creando y emprendiendo. La siguiente será con los business angels, los fondos de venture capital, los diferentes inversores que están apostando, tanto desde el país como de fuera del país por este tipo de emprendimiento. Es decir, esto no es un one-off y luego nos olvidaremos del tema. Queremos contribuir también, como muchos, a que haya más ruido sobre lo que es algo capital para el país. Da la casualidad que exactamente ahora, actualmente en Madrid, está reunido la gente de Seed Rocket actualmente. Da la casualidad que Guaira, otra aceleradora que nació en este país, que nace en este país, está lanzando el Guaira en Venezuela. Es decir, lo que estamos viendo es mucho movimiento en este entorno y eso es bueno. Bueno, y aquí mi segundo comentario. Yo lo que quisiera introducir es celebrar España. O sea, vamos a celebrar España. Es decir, esta gente nos va a explicar por qué han elegido este país. La mayoría de nosotros hemos nacido en este país. Yo, desgraciadamente, no. Yo vengo de fuera también. No nací en este país. Busqué vivir y trabajar en este país. Pero todos estos señores y señoras han elegido este país y han elegido para emprender. Y esto me recuerda una anécdota, pequeña anécdota en la historia de la humanidad que empezó hace 500 años. ¿Os acordáis de ese italiano que viene de Génova y con una idea absolutamente loca que iba a convencer la reina Isabel de financiarle un venture alocado de zarpar para descubrir una nueva ruta indias? Pues quizás es ese espíritu que tenemos que seguir manteniendo, de ese espíritu que te llega alguien de fuera y apuestas por él. Incluso embargas, al parecer, las joyas de la corona para apostar por el venture, por ese emprendedor que vino de Italia. Tercer comentario. Obviamente tenemos muchos retos. Yo aquí no voy a alargar, no me toca a mí de hablar largo hoy, pero os quiero dar solo un dato. Y vamos a, ya Luis ha dio datos. Solo dar un dato que lo hablaremos en otros startups, quizás ya en este. El venture capital, y por favor no hablemos de private equity, hablemos de venture capital. El venture capital en este país, comparado con otros, quizás es bastante rezagado. Pero per cápita es lo que importa. Es decir, entonces estuve mirando los datos. El per cápita, venture capital per cápita para Israel, 142 dólares. El venture capital per cápita para Estados Unidos, 70 dólares. Y para España, mis estimaciones son de menos de un dólar. Yo hablo de venture capital. Entonces, aquí tenemos retos y muchos más de los cuales van a hablar los emprendedores de esta tarde. Y no hay otra salida para el país. Y por eso es tan importante este tema. Nos llueven malas noticias por todas partes, que vamos a tener que hacer ajustes laborales, fiscales, de todo tipo. La macro es muy importante, pero la micro es fundamental. Y no cambiaremos el modelo de productivo si no nos vamos por este camino que vamos a hablar hoy. Este es un tema para España, pero fijaros, es también un tema para toda Europa. Y ya termino con esto. Para toda Europa. ¿Por qué? Porque, bueno, España tenemos nuestros problemas y probablemente quizás más que algún país europeo, pero el problema es esa escala también europea. En algunos países más que otro. Dos últimos datos. En el top 20 mundial de los grupos de telecomunicaciones, por ejemplo, tenéis a cuatro grupos europeos. Los demás son estadounidenses o sobre todo los países emergentes. El problema ya no es de compararse con lo que hay en Estados Unidos. El problema es el rebalanceo que está habiendo también con los emergentes. Si cogéis el mundo del Internet digital, los europeos estamos muy rezagados. En el top 20 mundial de capitalizaciones bursátiles, la primera es americana, la segunda es americana, la tercera es china, la cuarta es china y dentro de ese top 20 mundial hay cuatro de emergentes, 16 estadounidenses. Eso es la magnitud de las cosas que tenemos que hacer. Y bueno, también contamos con emprendedores y probablemente vamos a tener que impulsar y reflexionar de manera mucho más potente a nivel europeo y en particular en España qué podemos hacer y qué podemos hacer con mucha más magnitud. Tenemos bazas muy buenas, también creo, en este país hay sol, también hay toma de riesgo y vuelvo al ejemplo de hace 500 años. También vuelvo al ejemplo de lo que han hecho las grandes corporaciones de este país que se lanzaron a nivel internacional. O sea, que hay atrevimiento, quizás es un poco de fortalecerlo. Y termino aquí. Vamos a empezar la mesa redonda. Es muy sencillo, es más bien una conversación que vamos a tener. Lo que pediría es que cada uno, pues eso, 5 o 7 minutos para tener un poco, estar en los tiempos. Y vamos a girar en torno a dos preguntas. La primera pregunta, y es para todos y luego ya empezaremos la conversación, probablemente, si me permitir, vamos a empezar por Ana María y luego seguiremos con Iván e iremos hasta Suecia, hasta Niklas que está allí. Vamos a hacer un viaje por toda la geografía americana y por toda la geografía europea y en torno a dos preguntas. Uno, ¿por qué habéis elegido este país? Cada uno nos va a explicar razones circunstanciales o de otro tipo. Y también lo que pensáis que como medidas estrellas que deberíamos pensar profundamente en fomentar en España, sobre todo, pues que tenemos un nuevo ciclo, hay un nuevo gobierno que entra en este país. Entonces, si me permitís, voy a pedirle a Ana María de ser la primera en compartir sus ideas, iniciar este viaje. Vamos a iniciarlo por América Latina, de cierta manera, porque también es española, también es venezolana, ha hecho muchísimas cosas. Lo mejor es que también, pues, Ana María explique un poco sus andanzas, los motivos de estar aquí y sobre todo un poco lo que también deberíamos hacer nosotros para que haya más Ana Marías que vengan a este país. Adelante. Bueno, buenas tardes a todos. Muchísimas gracias a la Fundación del Pino, a ESADE, a todo el mundo que está hoy aquí, creo que es muy importante. Antes dimos una pequeñita rueda de prensa y creo que la conclusión fundamental es que en este momento de crisis, en este momento de incertidumbre económica, o apostamos por el emprendimiento, o apostamos por los jóvenes que emprendan, por los startups, por los spin-offs, o no vamos a llegar a cumplir los objetivos que nos ocupan. El entramado económico de España está claro que son las pymes y que donde se crea trabajo es allí. Y que las grandes empresas también crean, pero no al mismo ritmo y que hay que apoyar esto. ¿Por qué estoy en España? Yo creo que por tres motivos fundamentales. Uno, porque mi padre era español y emigró a Venezuela. Yo nací allí, me crié ya hasta los 18 años. Dos, porque mi idealización de España venía a través de mi padre, que era un republicano, y que todo España era lo mejor. Él había perdido un pueblo creativo con muchísima capacidad de moverse, de crear escuelas, de crear sistemas nuevos de educación como la libre enseñanza, etc. Científicos como Ramón y Cajal, y esa era una ilusión que estaba allí en mi subconsciente. Segundo, porque me enamoré de un español haciendo mi doctorado en Berkeley. Y entonces, pues esas cosas pasan. Y dices, bueno, ¿dónde vamos a vivir? ¿A Venezuela? ¿A España o a Estados Unidos? Y resolvimos España porque era la apertura, acababa de morir Franco y empezaba la democracia. Y aquí estoy. ¿Pero es un buen sitio para emprender en España? Yo creo que sí. Yo creo que sí y repito porque creo mucho en los tres ejes que dice Richard Florida, que atraen el talento, que atraen la innovación, que atraen la creatividad y el emprendimiento, que son talento, tolerancia y tecnología. Y creo que esos tres ejes se cubren hoy perfectamente en España. El talento, porque estamos llenos de talento, de jóvenes que tienen altas capacidades, pasiones por hacer cosas. Creo que tolerancia, porque es una sociedad muy tolerante, donde la cultura, el sol, todo lo que es el ambiente, además ayuda a esa tolerancia. Y desde luego la tecnología. Estamos muy bien, la tecnología se acepta muy bien en España y cuando la asumimos es viral. Yo recuerdo cuando empezaron los cajeros automáticos, de repente fuimos al país con más cajeros automáticos de Europa per cápita, rapidísimo. Es decir, tardamos un poco más quizás en adoptarla, pero cuando la adoptamos ya la hacemos nuestra completamente. Creo que también hay desarrolladores magníficos, muy creativos, desarrolladores en lenguajes como Ruby on Rails, que es el lenguaje de Internet de futuro, donde tenemos tres de los diez mejores del mundo. Por lo cual yo creo que estamos allí y me voy a dedicar solo a la startup de Internet. Yo creé una startup hace cinco años, en el 2008 salimos, fundamentalmente de ideas, de innovación, de emprendimiento, es un sitio para, digamos, tener un repositorio de ideas. Es realmente la red social de ideas en este momento más grande y con la idea no solamente de crear este espacio, sino de transformar las empresas en el proceso de innovación y de creatividad, de democratizar los procesos internos de las empresas. Y donde estamos se está creando una revolución y en ese sentido pues estoy bastante satisfecha. ¿Qué hace falta un emprendedor en España, en mi opinión? Yo creo que han cambiado muchísimo, yo creo que deben cambiar los parámetros para medir cuando un país es innovador o no. Creo que no solamente se trata de tesis doctorales, no creo que solo se trata de premios Nobel, no creo que solo se trata de número de patentes, creo que al revés que algunas de las patentes lo que hacen es retrasan el progreso y retrasan la innovación más abierta. Entonces yo creo que hay otros parámetros para medir la innovación. Y para mí esos parámetros, algunos de ellos faltan en España. Por ejemplo, la educación de innovar, de crear innovación, de hacer tu propia pequeñita empresa y educación empresarial desde la primaria y secundaria. Y veo allí que está Pericles, Pericles, lo he visto desde lejos. Es uno de los hombres que más ha hecho por eso en este país. Ha creado una escuela de emprendimiento en Asturias, en la escuela primaria y secundaria ejemplar. Y hoy está trabajando en la Choca y en otros sistemas sociales de emprendimiento. Creo que eso es una necesidad. Es una necesidad que las universidades se enseñe a que no hay que ser adverso al riesgo, a que haya más spin-offs de la universidad, a que haya más planteamientos. Y yo no solo digo ya en las ingenierías y en los temas científicos, ¿por qué no puede haber startups en literatura, en historia, en las ciencias sociales? Yo creo que eso nos hace falta. Desde el punto de vista de la legislación y el gobierno, creo que es el momento de cambiar ciertos parámetros muy rígidos para un emprendedor. Rigidez en el tema fiscal, rigidez en el plazo de creación de empresa y la burocracia, rigidez en los temas de pagos de autónomos, en que le adelantas tú a Hacienda antes de ni siquiera facturar como pequeña empresa. Y finalmente voy a dar dos ideas que me parecen que son importantes y lo dejo aquí porque creo que todos tenemos muchas cosas que decir. Yo creo que es inaceptable hoy que la administración pública solo contrate a empresas que sean homologadas y que tengan tres años. Yo creo que la administración pública tiene también que asumir riesgos y empezar a contratar significativamente a empresas recién nacidas y jóvenes. Si no hacemos esto, allí es donde viene gran parte de la venta y de la compra de servicios, entonces no podremos progresar. Y luego, sí que creo que van a hablar de financiación y es importante, pero a mí también, más que la financiación, creo que si hiciéramos una especie de acuerdo en la sociedad civil, que todas las empresas, el 2% de sus compras, de sus compras, se compraran a nuevas empresas y no a viejas empresas, ayudaría al entramado social y movería la economía significativamente. Tengo muchas más ideas, pero con eso creo que es suficiente por ahora. Gracias, Ana María. O sea, yo creo que el tema de las compras es fundamental. O sea, que el hecho de potenciar mucho más compras públicas y privadas, de hecho, si los grandes grupos del IBEX, si hacemos una pregunta, ¿cuánto compráis a startups? No lo saben, probablemente. No lo saben. Y sería interesante tener esa cifra, por ejemplo, en los informes anuales y de ir monitoreando un poco, pues impulsando eso, que es una manera de fomentar más allá de la financiación directa, la financiación comercial. Eso y una responsabilidad social corporativa, saber qué porcentaje de tus compras van a startups y a spin-offs. Yo creo que tenemos que empezar por pensar y cambiar eso. Pues ya tenemos un par de más ideas. Haremos todo. Al final comentaré un poco cómo estamos recompilando las ideas. Voy a ir hacia la derecha y vamos a seguir el viaje. Se habló, Luisa estuvo presentando datos sobre los franceses, que parece que tiene mucho miedo a emprender. Iván es en parte en francés, pero también es parte americano. Entonces, sospecho que ahí hay un conflicto muy grande y nos va a explicar quizás algo de esto. Es un mensaje también esperanzador el de Iván, para alguien que, como yo, también viene del mundo bancario. Parece que hay vida emprendedora después de Goldman Sachs. Y también nos lo va a contar Iván. Iván, adelante, es tu turno. Muchas gracias. Seguramente Cristóbal Colón habló en español, pero si no os importa demasiado, preferiría contribuir en inglés. No os importa. ¿Está bien? Go. So, I think, yes, there's life after finance. I actually moved to Spain because my wife is Spanish. And I think it's actually more common than not. So, I think it was, I guess, it was obviously my wife that taught me how to celebrate Spain. I think that there are a couple of things that are really interesting about Spain that I think are quite unique. Obviously, the first one is the weather and the general lifestyle or quality of life in Spain, which is very easy to sell. So, whether you're coming from abroad or you're trying to lure other people from abroad, I think it works quite well. The second thing which I think is really interesting is the high degree of fragmentation amongst, within the supply chain amongst very, a great deal of sectors. So, I think that the opportunity to create efficiencies in all of the sectors is quite high. So, I think that's a really great opportunity. My experience, not only in finance, when actually I worked in equity research here in Spain between 1998 and 2000, but also in venture capital and then later in my company, was that these opportunities were not as seized upon as they could be. So, I think that the opportunity to create efficiencies in sectors is great in Spain. I think there's another element in Spanish economic life, a third element that I think is quite interesting, and I don't know if anyone will talk about it here, it's a personal theory of mine, I guess, which is what we call in our company the leadership premium in Spain. I think it's very similar to the US mentality in as much as a company that gains a leadership position in Spain wins the entire pie or wins a large part of the pie. And I think in order to really, probably the best example of this is El Corte Inglés. So, you know, it's just a phenomenon that I think is quite similar in the US. As soon as a company starts to gain a bit of traction, the follow-on effects of that success can be quite significant, unlike perhaps countries like the UK, where the cultural focus is far more on uniqueness or an underground kind of solution to commercial needs. In terms of things that I think can be improved in Spain, I think probably at the top of the list is the fear of failure and the risk-aversity of people who would otherwise be entrepreneurs. The fear of failure is something that exists in every culture, and I think that it's also the opportunity cost of an entrepreneur at the time that they begin their venture. When I left Goldman, I was working on the commodities trading desk, and we were and are in the middle of the biggest bull market in commodities in two generations. So the opportunity cost was quite high, and I think that the decision to forego a very secure sort of lifestyle, which in retrospect after 2008-2009, and particularly at Goldman, doesn't seem so secured anymore. But the willingness to forego that security and follow an opportunity, as we saw the data previously, is something that hasn't been as pronounced in Spain as it has been in other countries, and particularly the US. And indeed, there's a love-hate relationship between my French and US sides, so I have to admit that that's true. I think that this is because the fear of failure is very binary. Failure is absolutely bad, and success is the only thing that's good, and there's really no in-between. But if you think about the idea of what that means, how many of us do not walk because we fell hundreds of times as we were trying? Or how many, if you follow baseball in the US, how many baseball players in the US have anything better than a 400 batting average? Which means that four times out of ten, they actually hit the ball when they get up to bat. This is, I think, the fundamental idea that needs to change. So failure, really, when you're an entrepreneur or you're launching a new venture, doesn't seem to me failure. And indeed, when I applied to business school, one of the most illuminating questions that I was asked on the application form was what my biggest failure was and what I learned from it. And I have found that the moments in my life where I felt I had most failed and felt most at the bottom of my game, let's say, was the moment where I actually was most introspective and tried to figure out what I could have done better or what I could do better the next time around. So I think this is a point that is far more culturally accepted in the US. And perhaps from the large company mentality, having the willingness to rehire or view positively the contribution of someone who has started something and then eventually maybe has decided to go back to the corporate world should be viewed as very positive. I think that that's a really important element. I think the only other element that I can add in terms of creating a business in Spain that could be improved is indeed the financing element. But I think that very much, in fact, it is the case that if there are more startup businesses, there will be more money to follow those startups. And I think that's what's most important, and not only in Spain but in all of Europe, is having a much larger vision of what a business can become. So rather than building a business and immediately selling at 30, 40 or 100 million euros, there seem to be far fewer entrepreneurs that are willing to take this much further and create great successes, which I think would gain much more media attention and encourage a lot more entrepreneurs to think big. So I think these are the two elements that we can improve on. Thank you very much. Thank you very much. Thank you very much, Iván. Vamos a seguir el viaje, no sé si americano o italiano hay que decir, porque Joshua nació en Nueva York, pero se crió en Italia. Se hablaban de éxitos empresariales que hay aquí en este país. Yo creo que este es uno de ellos, Anteveño, la última compañía que creó Joshua. Es, por cierto, y me corrigirá, creo que la única, en todo caso la primera cotizada española en el Alternex francés, que sería un equivalente, digamos, de un Nasdaq mini, Nasdaq tecnológico en Europa. Y Joshua, pues también adelante con a la vez tus vivencias y experiencias que se trata de esto esta tarde. Y también un poco, pues, restituir algo de quizás deberíamos pensar o repensar aquí en España para que haya más Joshua, Iván y Ana María. Muy bien. Intentaré no hacer analogías de béisbol. 400 batting average, eso es, sí creo que aquí en esta sala, eso es muy duro. Bueno, en Venezuela sí que se sabe. También, también. Sí, claro, claro. Sí, claro, claro. Luego hablaré. O sea, yo es como me he creado en Italia. Es que en Francia no tenéis la pasión del fútbol, ¿no? Entonces hay buenos futbolistas, pero no la pasión del fútbol. Bueno, yo, como vine a España, fíjate, yo creo que todo un poco fue el mismo motivo. Yo, de hecho, yo venía de turismo a España. Yo estuve viviendo unos años también estudiando en Inglaterra. Y en Inglaterra, pues, es un país que he estado allí unos cuantos años y tiene una serie de cosas positivas. Y la cosa más negativa, por supuesto, es el tiempo, ¿no? Entonces, para mí era, a la mínima, en vez de irme a Milán, o vivían mis padres, que Milán también es el sitio con más niebla después de Londres, me venía a España. Y España, al final de estar en un sitio donde las 13 es noche y con lluvia y vine a España, pues, en febrero y ver el sol, pues, era algo extraordinario, ¿no? Y la verdad es que siempre se me quedó España. Entonces, cuando tuve la oportunidad, vine a vivir a España, me casé con una mujer española y la verdad es que es uno de los países donde mejor se vive. El hecho de que la industria fundamental aquí en España es el turismo, tiene que ver no tanto, no sé si pensáis lo contrario, con la calidad de las playas, sino por la calidad de la vida, ¿no? En el sentido de que hay un clima estupendo, hay gente muy simpática en España, estamos hablando antes de las distintas, las tres, en mi caso son tres Ss, que realmente no son Ss, pero que es sol, simpatía y cerveza. A la venezolana. A la venezolana, ¿no? Pero bueno, aquí se vive muy bien y ahora es una gran oportunidad para atraer talento. ¿Qué se puede hacer? En el sentido de, de hecho, ha sido fascinante el estudio, ¿no? Hablando de la presión al riesgo, de qué se valora, un poco yo creo, problema realmente que tiene que ver con la formación o cómo se entiende el emprendimiento en España, que eso ya es un cambio cultural, ¿no? Si todos los cambios culturales no son fáciles y probablemente nacen desde la formación, ¿no? Yo tengo, no voy a entrar en ello, pero tengo bastante crítica de lo que yo veo de lo que es la formación desde pequeño hasta la universidad en España, pero eso tiene que cambiar radicalmente si se quiere crear una cultura emprendedora. Pero más allá de eso yo creo que hay una gran oportunidad, la gran oportunidad probablemente tiene que ver con tecnología. Yo creo que hoy en día las oportunidades empresariales más importantes tienen que ver con tecnología y yo creo que España podría, si hubiese voluntad, podría ser un increíble hub tecnológico. Y el motivo es el mismo que por qué España es un país muy atractivo para el turismo o por qué los que nos casamos con españolas venimos aquí. Si mi mujer hubiese sido de otro país, pues igual no hubiese venido. Bueno, a España pues vine con muchísimo gusto y llevo 14 años y bueno, la verdad que es un neoyorquino. El único sitio donde volvería que no fuera España sería Nueva York, pero por lo demás sí que me planteo muy seriamente seguir aquí. ¿Qué oportunidad creo que hay? Pues la oportunidad probablemente es intentar atraer a empresas extranjeras de tecnología que vengan a España, eso lo ha hecho fenomenal Irlanda, lo ha hecho fundamentalmente con una serie de ventajas fiscales y bueno, el resto de Europa estamos todos muy molestos con Irlanda, encima ahora con todos los rescates y todo, pero al final las situaciones que sigue habiendo ahí han sabido traer a Google, a Facebook y a muchas compañías innovadoras de otros países y ven que hay una oportunidad en la zona euro, y es un sitio donde pues montar la compañía para luego dar servicio al resto de Europa. Eso, en sentido, os aseguro que esa misma oportunidad se da en España y bueno, se vienen corriendo aquí en sentido. Dublín está muy bien, en sentido, pero bueno, y Irlanda en general, pero bueno, si pudiera ser venirse a España yo creo que vendría muchísima, muchísima gente. ¿Cómo se va a hacer eso? Pues yo creo que hay una oportunidad de montar compañías de tecnología, al final en el comercio electrónico, en servicios que se dan a través de Internet, realmente de dónde se da el servicio no es importante, y entonces hay una oportunidad de exportar servicios desde un país a otro y la forma de hacerlo es con fiscalidad. En el sentido, no es que en su día, para abrir una fábrica de coches en Valencia o en Zaragoza, pues se apoyaba mucho, pues no se está apoyando de la misma forma. Igual es una fiscalidad que todo lo que son servicios que se exportan coticen, de alguna forma ya el impuesto a la sociedad sea al 10 y los productos que se venden a España sean al tipo normal. Facilitar mucho lo que es la contratación de personal extranjero. Entonces, yo creo que por mucho que hay muy buenos desarrolladores en España, si queremos montar un hub internacional, pues lo que tiene que ser sencillo es si quiero encontrar un programador de Bangladesh o de Estonia, pues que en dos semanas lo tengan. En Estados Unidos hay una serie de visados que, oye, en tres semanas todavía, después de que en Estados Unidos ahora son muy duros, si quieres contratar a un programador, igual no, ya no son tres semanas, son cinco. Pero tardas muy poquito en traerte a una persona de fuera, porque al final el valor son las personas. Y se van creando estos hubs, que lo que hacen es que compañías innovadoras extranjeras daban en España, las personas españolas, los trabajadores españoles, se forman estas compañías, tienen visión de lo que está pasando y se van desarrollando pequeñas compañías que dan servicio o que se inspiran a lo que están aprendiendo. Yo creo que eso es una gran oportunidad y simplemente, pues yo creo que es un tema de fiscalidad, un tema de acuerdos con universidades, una serie de... donde realmente se haga un marketing para atraer ese tipo de compañías y creo que con eso se podría realmente conseguir que haya personas españolas que viven esta experiencia y que luego pues acabarían abriendo sus propias oportunidades. Yo creo que gran parte de los emprendedores son personas justamente que han trabajado en una industria, en una compañía y han tenido una experiencia y luego pues dicen oye, voy a reproducir algo, he visto una oportunidad. Entonces, si estamos trabajando en compañías innovadoras aprenderemos, veremos oportunidades y es ahí cuando nos lanzamos a hacer algo nuevo. Eso sería un poco... Hay muchas más ideas, pero también creo que prefiero que hay oportunidad para todos ir comentando cosas. Gracias a eso. Yo creo que esta idea es fundamental. El tema, además, es una de mis obsesiones recurrentes del tema de las sedes corporativas de los hubs. Quizás completarlo, es decir, que efectivamente cuando miráis dónde están las sedes corporativas europeas para Europa, Medio Oriente y África de las tecnológicas por coger este conjunto, pues obviamente no las han ubicado desgraciadamente en España. Google, Zinga, LinkedIn, todas están o en Dublín o en Londres, en todo caso no están aquí. No tenemos política sistemática de captación de este tipo de sedes. No lo hay, es decir, a gran escala me refiero y con todos los instrumentos que habría que desplegar y ser simplemente imaginativo y contracíclico. Y añadiría dos más, es decir, que todo este grupo pero es que además hay la oportunidad con los emergentes. Tencent está desplegando operaciones en Europa. Baidu, para hablar de las chinas, está desplegando operaciones en Europa. No se han instalado en España, están buscando en Londres porque todo el mundo, por razones de comodidad, etc. No hubo política sistemática en este sentido. NASPER, sudafricanos, o sea, no nos olvidemos que de los mayores compradores actualmente del mundo de Internet en Brasil o en países emergentes vienen de África del Sur. Tienen la plataforma de despliegue también en este caso, no solo en Londres, en Ámsterdam. Es decir, este conjunto es otro segundo bloque y añadiría un tercero. Es decir, hemos construido un puente muy grande hacia América Latina, pues por qué no imaginar que las operaciones de un finlandés Robio o de un sueco Spotify para América Latina se ubiquen en este país también. Es decir, que hay por lo menos tres vertientes sobre las cuales trabajar. Vamos a seguir el viaje. Ahora sí que ya entramos exclusivamente casi en Europa con François, que es belga, no es francés, con lo cual por eso quizás está también emprendiendo con más, no sé si ganas, pero en todo caso lo digo con todo cariño, soy también francés y español. François vino aquí desde Bélgica y hizo sus estudios allí. Tuve el placer de conocerle hace unos meses atrás. Me contó no solo el emprendimiento que ha hecho actualmente, es un emprendedor como los que están aquí en serie. Es decir, no puede dejar de emprender. Ha estado apoyado como algunos de los que estáis aquí por nuestros amigos de Bonsai que están aquí sentados. Y François, simplemente pues cuenta tu historia y también lo que nos aconsejarías de mirar en detalle. Creo que tienes ahí también recomendaciones muy micro, muy precisas para nosotros. Adelante, François. Gracias, Javier. Pues tenemos un punto en común aquí todos. Es que yo también he sido importado por mi mujer. Tú nos has contado algo casi igual, ¿eh? Quizá la mejor forma de traer emprendedores de fuera será enviar más españoles y españolas por el mundo a estudiar un máster, un Erasmus. Y os lo comento en serio, realmente. Porque entre traer o quedarse con una española en Bruselas o traer un belga a Madrid, pues es mucho más fácil traer un belga a Madrid. En el año 2000, cuando vinimos a España, montamos con Marta, mi mujer, montamos Top Rural juntos. Luego ella cogió un trabajo a tiempo completo para otra startup, para equilibrar los ingresos. Y unos años más tarde, cuando Top Rural ya daba beneficio, montamos, y ella montó Rentalia. Entonces, somos una pareja de emprendedores. En el año 2000, en mi caso, creo que no solo estaba Marta para que venga a España, pero España también tenía un poder de atracción muy fuerte en sí, por lo que han comentado. El clima, la calidad de vida. España es un país donde se vive bien, es un país que estaba creciendo mucho, y es un país que es un mercado muchísimo más grande que Bélgica. Emprender en Bélgica es aún más complicado que en España, imaginaos. Hay un mercado flamenco de 6 millones de personas, un mercado francófono de 3 millones, hay un mercadillo de habla alemana en el este del país. Es un país donde todo es más inmóvil, y en aquel momento España parecía ser el lugar donde estaba el cambio, el crecimiento, y eso estaba muy bien. Creo que esto ha cambiado. Creo que en los últimos años España ha cogido un poco mala reputación, no solo por el crecimiento económico, pero también por algunos detalles, algunos temas laborales, ha cogido un poco el pensamiento de tener mucha regulación, y también de ser un país donde uno no quiere tener empleados. Yo creo que si Google tiene que pensar dónde abrir una empresa, no va a pensar solo en fiscalidad o en talento, también van a pensar en legislación laboral. Lo cierto es que la legislación laboral, y sé que me estoy metiendo en un sarro tocando este tema, pero hay que comentarlo. Alguien lo tiene que hacer. Alguien lo tiene que hacer. Entonces, como no tengo aversión a riesgo y tengo confianza en mí mismo, pues lo hago. Lo primero que cambiaría personalmente, si fuera presidente, que no lo seré porque tampoco… Está escuchando, tú adelante. Está en streaming. Está en streaming. Está en streaming. Lo primero que cambiaría sería poner un tope a la indemnización por despido. Un tope significa que realmente no me importa que serán 20 días o 45 días, pero lo que creo que es nefasto es que esta indemnización por despido vaya corriendo, según la antigüedad, prácticamente sin sin tope, ni siquiera si hay un tope. ¿Qué implica esto? Que desde el punto de vista de la empresa, pues hay un freno a la contratación, porque cuanto menos empleados tengo, menos deuda futura tengo con esta posible situación futura de despido. Pero también hay un efecto nefasto por parte del empleado. Es que tenemos a muchos emprendedores en potencia en las empresas que no van a salir de su empresa y no van a dejar su empleo porque tienen o creen tener un acumulado ahí de 10 años por 45 días, 15 meses de indemnización. Es mucho dinero que muchos consideran como suyo y no van a salir mientras no haya un despido. Y por parte de la empresa no va a haber despido porque si alguien se quiere ir, pues que se marque. Es un tema muy concreto. Creo que aumenta la versión de riesgo, reduce la movilidad laboral, estanca a la gente en algunos puestos donde dejan de formarse o dejan de aprender. Y nos encontramos con situaciones concretas de querer contratar a informáticos, y creo que los hay y buenos, pero no encontrarlos porque en el contexto actual los informáticos se quedan donde están con contrato indefinido y con indemnización que va corriendo con el tiempo. Eso es una posible mejora. Otra, yo creo que es mucho más sencilla y más fácil de hacer, es mandar un guiño a los autónomos o emprendedores de fuera. Un guiño como, por ejemplo, reducir la cotización de seguridad social para autónomos de más de 200 euros mensuales como mínimo hoy, reducirlo a 20 euros mensuales. Ahí nos comparamos con Inglaterra, donde la cotización mínima son 12 libras al mes, y España donde son más de 200. Estamos en menos de 20 euros de un lado, más de 200. No cambia mucho realmente, pero la señal y el mensaje que eso envía hacia afuera es que en Inglaterra es más fácil y hay más apoyo, más flexibilidad para autónomos que en España. ¿Por qué es importante esta cotización? Pues porque alguien que va a empezar a trabajar por su cuenta, pongamos como traductor o como vendedor de cualquier cosa, si los primeros meses cobra 400 euros, pues puede que más de la mitad de su ingreso se vaya en cotización como autónomo. No tiene sentido. Más cosas. Creo que sería interesante permitir que los socios sean autónomos en las empresas, que los fundadores sean autónomos. Hoy mismo creo que un fundador para ser autónomo tiene que tener un 25% de propiedad. En la práctica, pues máximo cuatro autónomos a 25% cada uno, pero cuando entra capital ya pueden bajar todos. Yo creo que sería más interesante que cualquier cofundador de una empresa ya tenga un 1%, un 5%, un 10%, un 25%, también pueda ser autónomo. Nos daría más flexibilidad. Y luego para seguir en la misma línea, creo que de las sugerencias que se han comentado antes, yo me quedaría con todo lo que es quitar. Quitar la obligación de antigüedad de tres años o dos años para vender a la administración. Quitar o agilizar licencias, pero intentaría no meter más reglas. Por ejemplo, no pondría una regla de 2% de la contratación tiene que ir para startups, porque eso al final es muy difícil de controlar. Implica más complejidad, más regulación y más complicación a la hora de montar un negocio. Creo que mi última conclusión sería simplificar, desregular, quitar reglas por cada nueva regla que ponemos, pues quitar dos y llegar a una situación de más facilidad para entender. Muchas gracias, François. Vamos a seguir el viaje y vamos a ir hacia Europa central. Ahora, primero con Michael Klendel, que es alemán, va a explicar también su historia. Creo que va a sonar un poco con historias que ya hemos escuchado. Es un emprendedor en serie, también es un business angel, uno de los más activos en el mundo del internet digital. Ha elegido también este país y bueno, Michael, nos vas a explicar por qué. Creo que no va a ser sorpresa la explicación. Vais a ver, aunque hay una variante en el caso de Michael, hay una variación sobre el mismo tema y luego también una reflexión, tus propias reflexiones sobre lo que deberíamos estar considerando hacer en este país. Adelante, Michael. Perfecto. Muchísimas gracias, Javier. Y antes de nada, una gran enhorabuena por organizar un evento de este estilo, lanzar una serie sobre emprender, sobre startups, sobre cambiar el modelo económico de este país donde vivimos todos. Les quiero dar las felicidades. No creo que pueda haber al día cinco de estos eventos porque gasta mucha falta. Esa es mi sensación y se ha comprobado con el estudio dramático, que no hay otra palabra, que es un desastre, que hemos visto en estos números. Creo que ahí está el problema de todo. También has escogido un buen día porque hoy, con algunos socios que están aquí en esta sala, lanzamos nosotros otro proyecto. Yo llevo emprendiendo en el mundo de Internet desde hace 95, ya hace algún año, y en España en concreto desde hace 8 años, por motivos del sol, por motivos de la cerveza, yo más del vino. Y en mi caso me ha traído una mujer mexicana que vivimos 10 años en Alemania y un día dijo, mira, necesito un poco de sol. Sí, mi amor, sí, mi amor, vamos a España. Entonces, aquí llevamos 8 años y me dedico a hacer esto un poco emprendiendo en el mundo de Internet. ¿Por qué lo he empezado a hacer? Cuando llegamos, obviamente, mis contactos y un poco conocimientos eran más en Europa central. Tenía cosas en Alemania y en Suiza. Y ahí, al principio, empecé ahí, con muchos viajes. Y con el tiempo, el focus ha cambiado a España porque, pues, aquí vivo, no tengo ganas de tanto viajar. Y lo que sí es cierto también en este país, hay mucha oportunidad. Hay mucha oportunidad porque sí hay bastante emprendedor. Cuando yo invierto como Business Angel, sí hay bastante gente. Y creo que en esta sala hay mucho emprendedor que he visto en alguna otra ocasión ya. Pero, sobre todo, hay oportunidad de un mercado que es suficientemente grande. 40 millones o 45 millones de habitantes, pues, sí es algo de mercado. Y, sobre todo, un mercado que consume. Que, obviamente, a una empresa que venda algo, si puede vender, esto ayuda. Y también, en mi caso, un poco especial. Como viajo mucho, viajaba mucho, todavía veo muchas cosas afuera en el mundo de Internet, pues, España no es un mal hecho o una desventaja necesariamente. Pero España, típicamente, no es el país donde sale el Google o sale el Facebook. Aunque hay un 20, pero es un país que tiene cierto retraso en la adaptación de modelos nuevos de tecnología o de nuevos modelos de negocios. Entonces, para mí ha sido bastante fácil ver afuera, no tengo que ser muy inteligente, que funciona en Estados Unidos. Muchos aquí hay, igual, compañías de copycats, que funcionan en Alemania. Y lo traes a España, que es, como he dicho antes, un mercado bastante poderoso a nivel de consumo. Y encima, yo lo he vivido así, el español es alguien que le gusta escuchar cosas de fuera. No se cierra, es bastante abierto y recibe con cierta apertura de ciertas ganas algo que viene de fuera. Escucha. Entonces, esto a mí me ha facilitado el emprendimiento en varias compañías, que hasta la fecha, salvo una, han ido todos bien. Yo creo que aquí hay una oportunidad, sobre todo en el mundo digital, a lo que me dedico yo. Yo no puedo hablar de otras industrias, pero en este mundo hay una gran oportunidad. Y por eso sigo aquí. No descarto que a lo mejor un año me salgo y voy a otro país a vivir, aunque aquí se vive muy bien, como ya hemos hablado. Pero por el momento, aquí tengo mi sede y cada día hago más cosas en España. Problemas. Yo trato de identificarlo por tres es. Uno que creo es el estudio. El estudio es un gran problema que hemos visto a nivel percepción, de tomar riesgos en algunos datos que no se pueden repetir, que son tan aplastantes, que creo que ahí empieza el gran cambio que necesita este país. No solo en España. En Alemania no ha sido el país muy emprendedor desde hace a lo mejor 10, 15 años. Ahora ha cambiado un poco la cosa. Pero ahí al tema de formación, falta un golpe de estado para cambiar este estudio. En cinco años los datos tienen que ser diferentes. Si no, no se avanza. Creo que hay una gran tarea por todo este reflejo de quiero arriesgar, qué imagen de un emprendedor. Cobro primero mis 40 días y no me despides, no me voy. Estoy con un socio que está aquí en justo una discusión así, que le estamos ofreciendo a una persona un puestazo, una ofertaza. Y lo primero es que no me liquidan, no me puedo salir, pero es mucho. Pero vamos a ver, tío. Estamos haciendo una mega oferta para que te vengas a un proyecto. Y ahí es, estamos riendo. Ahí es realmente un problema grande. El estudio, uno. Dos, creo que hace falta un escándalo, un escándalo al nivel político. No sé si el PP, o los dos juntos, o el rey, o yo quien sea. Pero alguien tiene que hacer así y despertar. Despertar cambios en el cómo empleo. Tengo una empresa que son casi 150 personas. Y a lo mejor hemos sacado en total, porque hay bastante fluctuación, es un poco comercial, hemos sacado ya 300 del paro. 300 personas. Cero ayuda del gobierno y los tíos están todos en el paro. Hay un contrato, 300, cero ayuda, no me importa. Pero si a las dos semanas o a los dos meses no me funcionan, les tengo que pagar todavía ya 20 días, 1,000 euros mínimo, me parece absurdo. O sea, aquí podrías entrar en mucha discusión en la reforma del mercado laboral, en el mercado legal. El lío que más miedo me da personalmente es el sistema jurídico. Hemos tenido, lamentablemente, bastante alguna experiencia mala de agresividad en la calle, con denuncias, tal, y luego a lo mejor te pagan 50 euros cuando alguien te ha hecho, realmente mucho daño. O a nivel de empresa, el lío que existe en este país para cobrar. Y si no cobras, no pasa nada. Cierras el chiringuito con tus 3,000 euros, abres otro y vas a fraudar a alguien más. Entonces, me parece muy fuerte. En Suiza, cuando tengo un negocio, si no pagas, a las dos semanas estás en la cárcel. Así de simple. Y creo que ahí, si no tengo seguridad legal ni para estar en calma viviendo, ni para cobrar cuando trabajo, esto creo que es un asunto grande. Y luego, la tercer E es, en este mundo de emprendimientos, emprendedores, falta ecosistema. Y creo que esto, Javier, justo lo que tú vas a tratar con esta serie de eventos, empezar a crear. Ecosistema me refiero que hay emprendedores y cada día más, por necesidad o por oportunidad. A mí me da lo mismo. Si hay alguien que quiere emprender, bien. Hay business angels, no hay 1,400, creo que hay 5, 10, los conocemos todos. Y a lo mejor un poco más. Pero hay business angels que toman riesgo, que invierten en las empresas cuando es papel, cero facturación, un tío con una buena idea. Esto sí existe, hay. Pero después ya entramos en el Sahara, porque el venture capital en España se define como private equity, como bien lo has mencionado al principio. Entonces, la tercera fase, emprendimiento, business angels, y la tercera venture capital, hay muy pocos. Esto sí es máximo una mano, dos manos. Dos manos. Y luego está el tema, si el venture capital entra en una compañía, algún día estos señores, porque tienen dinero de otros, que un día también necesitan comer, cómo salen estos venture capital de las compañías. Si no venden al americano en turno o a Telefónica, pocas operaciones hay. Entonces, falta ahí un marketing a nivel de país, falta una bolsa. ¿Qué curioso que está en París? ¿Dónde está? Que me parece fatal, tío. Tienes que estar en Madrid. Pero ahí está el problema. En Madrid no había bolsa. Entonces, hay que crear la posibilidad para las empresas de salir. Y no es malo. Empezamos con reputación. Y no es malo cuando una empresa con pérdidas va a bolsa, porque pilla pasta para crecer. Entonces, estamos en un sector que en los próximos 10, 15 años va a crecer. Entonces, este ecosistema no está cerrado. Hay elementos, pero no está cerrado. Entonces, esos son mis tres is donde hay que curar bastante. Y encima, en esta sala tiene que haber más gente que no son emprendedores, porque no queremos misionar a Jesús. Veo mucha gente que lo que hablamos para ellos es bastante natural, pero a lo mejor Rajoy no tanto, o a quien sea. Muchas gracias, Michael. Yo me quedo con dos o tres ideas de lo que escuché de François y de Michael, que añaden también otros matices con lo que hemos escuchado ya. El tema de Michael es que quizás tenemos que volver a darle otro nombre a la serie. En vez de start up Spain, say wake up Spain. Por lo que nos está diciendo. Pero bueno, más seriamente, y volviendo también a la insistencia de François, y por eso creo que era importante de arrancar actualmente. Con razón tenemos que tener una obsesión por la macro. O sea, con razón tenemos que tener una obsesión como país por la macro. Me refiero a, hay temas fiscales, hay temas del sistema bancario, hay toda una serie de temas macro que obviamente nos están cayendo encima. Pero también tenemos que tener una gran, gran obsesión por la micro. Porque la macro, tal como la estamos encarando, no nos va a poner una historia de crecimiento. ¿Cómo vamos a crecer? Y esto es la gran incógnita o la gran activación que tenemos que dar. Tenemos que fix the basics, es decir, la macro, indudablemente. Pero todo lo que estoy escuchando de vosotros es que obviamente también hay un enorme recorrido por la parte micro. La crisis también tiene algo bueno, ¿no? Desde el punto de vista de los inversores. Yo vengo del mundo, de ese mundo antes. Es que claro, estamos también descubriendo algo que uno puede haber estado invertido en un bono que nos han dicho que era un triple A. Y estamos descubriendo en Europa que ese bono triple A puede hacer default. Podemos haber estado invertidos en ladrillo, que parece que eso siempre subía. Y obviamente hemos aprendido que no fue el caso. Podemos estar haber invertidos desde hace tres años o cuatro en equity, de compañías grandes, etc. Y obviamente eso no tiene buena pinta. Entonces, quizás lo que quiero decir con esto es que también la crisis está reconfigurando el abanico de oportunidades. Incluso desde el punto de vista del mundo financiero que tiene que replantearse drásticamente sus mapas cognitivos al momento de operar inversiones. Y esta crisis lo está empujando de manera masiva a escala europea, es lo que estamos viviendo, ¿no? Vamos a seguir el viaje hacia Austria ahora. Bernard, tuve también el gran placer de conocerlo hace un año, más o menos. Es alguien que lo han intentado robar varias veces de este país. Nuestros amigos americanos en particular, porque tiene una startup que les gusta mucho. Y este se ha empeñado en quedar aquí. Es decir, y se empeña en quedar aquí. Nos va a explicar por qué Bernard, lo acabo de descubrir ahora en las notas que estaba leyendo. Además fue emprendedor del año en 2009 por su universidad de origen, que es Viena, la Universidad de Viena. Y también recibió el premio de honor de la República de Austria por sus logros académicos. Es decir, alguien que se ha movido bastante y de manera excelente, ¿no? Viene y entra en este país quizás como muchos emprendedores extranjeros están entrando. Que es un tema que no hemos mencionado todavía y que es por los MBAs. Tenemos la suerte en este país de tener, y no estoy hablando aquí solo de SADE, que somos los otros que estamos organizando. En el caso de Bernard, el Instituto de Empresa. Y si queremos decir lo mismo IESE, tenemos en este país tres canteras de entrada de extranjeros que vienen, y obviamente de nacionales, a este país. Y que algunos de ellos se quedan. Bernard, adelante, nos vas a explicar tu historia y también tus sugerencias. Bueno, muchísimas gracias por la invitación. Antes a lo mejor quiero hacer un pequeño comentario también cultural, porque me encanta, digamos, el análisis como puede ser distinto, ¿no? El alemán que dice que el resultado es aplastante. Y en España se dice, mira, no estamos tan mal como en Italia. Solamente hay un 10% de gente de los jóvenes que no hace nada. Y la verdad, yo creo que es un tema que en España, la verdad, deja de, tiene que dejarse de comparar con Italia o Portugal o Grecia. Yo creo que España tiene que esperar para ir mucho más para allá y para compararse mucho más con países emergentes que hoy en día importan. Bueno, mi historia, yo creo que es un poco parecido. Lo que pasa es que veo más anillos aquí en la mesa, entonces yo creo que la historia del amor ha terminado distinto en mi caso que en mis compañeros. Pero aún así vine por una, también española, y también por el hecho de hacer un máster aquí en el Instituto de Empresa. Ya saben los temas. Sí, terminó el máster, terminó el amor, y luego conocí a mi socio actual, que es de Liechtenstein y de Suiza. Y bueno, teníamos una idea de, bueno, fundar una empresa de aprendizaje de idiomas online, etc. Y claro, estábamos pensando, o vamos a Suiza, o vamos a Austria, o vamos a Silicon Valley, o donde sea. Y la verdad, nadie de nosotros tenía muchas ganas de volvernos al frío, y todavía nos gustaba mucho la tortilla y la sangría. Entonces, pues, nos quedábamos aquí y fundamos la empresa. Y eso también hay que mencionar, y sea un poco sincero también, una gran ventaja de España también es que los salarios, comparado con Nueva York, Silicon Valley, Londres, etc., también son mucho más atractivos. Es a lo mejor más difícil de encontrar a talento, pero para empezar, para nosotros nos resultaba bastante atractivo de contratar a programadores aquí en España, comparado como, por ejemplo, Silicon Valley. Bueno, todavía seguimos aquí, ya llevo cinco años, en la vida no hubiera pensado, pero bueno, aquí estamos. Y yo creo que hay muchas cosas que funcionan bien en España, y hay muchas razones por venir, aparte del tiempo, etc. Pero también hay algunas cosas que se podrían mejorar, y tampoco debería resultar demasiado difícil. Obviamente ya, después de tantas buenas charlas, y es difícil de sacar a nuevos puntos, pero yo diría también que se puede estructurar a tres niveles, que primero es la formación, segundo es el mercado laboral, y tercero es la sociedad, un poco como creo que todos hemos tocado. En términos de formación, que mi empresa se dedica a formación, yo creo que, tengo la impresión que la universidad aquí en España está muy lejos de la realidad del trabajo. Yo tengo la impresión que la gente que sale aquí de la universidad, la verdad, a lo mejor nunca ha trabajado para una empresa. En Austria, por ejemplo, es muy normal que cuando ya tengas 14, 15 años, que haces unas prácticas durante el verano. Luego, hay universidades que son mucho más cerca de la vida laboral. En Austria hay una universidad que se llama Fachhochschule, que es un sistema educativo muy enfocado a ciertos trabajos, que está enfocado en la programación de aplicaciones móviles, por ejemplo. Y salen ahí todos los años cientos de ingenieros que desarrollan aplicaciones móviles. Yo creo que aquí la universidad está muy lejos. Y hay que simplemente enseñar a los jóvenes que tengan más experiencia laboral y que obligatoriamente tienen que tener unas prácticas durante el verano para trabajar en empresas. Luego también, que es mi negocio, es la formación en idiomas. Yo creo que es una gran desventaja aquí en España, y es un hecho de que un 50% de los españoles no habla otro idioma que el castellano. Y es hoy en día fundamental para competir al mundo internacional de simplemente poder hablar otros idiomas. Nosotros tenemos muchísimos usuarios desde Brasil, desde Rusia, Ucrania, Colombia, etc. Yo creo que España corre cierto riesgo que otros países emergentes se están adelantando porque ahí nacen ciertos empresarios que son mucho más ágiles al nivel internacional. Porque ya no importa hoy en día competir dentro de España. Yo creo que es una competencia, un mercado mundial. A nivel laboral, yo creo que François y todos han mencionado ya muchos asuntos. Estoy completamente de acuerdo contigo con el tema de indemnización, el tema de las cargas sociales para contratar a gente con un salario más bajo. Debe haber muchísimo menos cargas. Debe de ser mucho más fácil de contratar a gente, sobre todo si tú aumentas tu pantilla durante, imagina, 2012, 2013, pues la carga de los impuestos debería ser mucho menor si has demostrado que estás creyendo trabajo. El tema del visado, yo creo que también es algo, normalmente donde hay un guiri, siempre hay más guiris, ¿no? Entonces, a nosotros nos encantaría atraer mucha gente de afuera. Y hay muchísima gente de Silicon Valley que están hartos de comerse hamburguesas todo el día y quieren irse a Madrid y disfrutar de la vida. Y no conseguimos contratar a la gente. Hemos tenido bastante apoyo de Invest in Spain, hay que mencionarlo, que nos ayudaron también a atraer talento. Pero también había casos que no nos dejaron, aunque han sido, bueno, la verdad difícil de encontrar a alguien parecido aquí en España, pero es muy difícil. Yo creo que si tú puedes tener un trabajador que gana encima de 50 mil euros y le tienes garantizado el trabajo, pues simplemente tiene que ser muy fácil y rápido, como mencionamos antes, de conseguir el visado del trabajo. Y el tema de la sociedad, yo creo que es el tema más importante, porque eso al final influye en todo el tema de la legislación y la formación, etc. No sé, en España hablamos un poco del tema de televisión, etc. Hay tantos programas bonitos como Granjero Busca Mujer y Perdidos en la Isla o donde sea, pero no hay ningún programa como el Dragon's Den en Inglaterra que pone a, no sé, cinco empresarios y luego la gente tiene que ir ahí y simplemente mostrar que son gente jóvenes que pueden tener una idea y estar juzgado. El hecho de que hay gente joven que apuesta y va para allá y demuestra sus proyectos en la uno o donde sea, yo creo que podría cambiar la mente de la persona. Son pequeños casos, pero yo creo que ahí se pueden hacer los cambios. Entonces, yo creo que ahora mismo con la crisis es una oportunidad tremenda para España para cambiar. Es muy importante, hay que aprovechar, hay que ser muy, muy, muy brusco y muy bruto, con muchos cambios que hay que hacer radicalmente, pero si España consigue eso y yo creo que también esos eventos son un muy buen empuje. Yo sí que tengo confianza que voy a estar aquí comiendo tortillas todavía un par de años. Muchas gracias, Bernard. Me quedo con el tema que también volvió a salir, o sea, salió creo que es casi común y Luis en la presentación también insistía mucho eso sobre, aquí tenemos un déficit también de comunicación, no es solo de marketing, de vender, ¿no? Y no es el mayor de los problemas, pero también es un reto. Probablemente imaginar TVOs donde el héroe es un emprendedor, que por cierto, la próxima vez os traeremos un emprendedor que es lo que está haciendo español, que es lo que está haciendo, va a lanzar un TVO de este tipo. Pero también comunicación hacia el exterior, es decir, aquí todos estuvieron comentando el sol, el famoso sol de Miró, ¿os acordáis? Spain is different, Miró, que estuvimos proyectando en el mundo entero. Pues proyectemos lo mismo, que España también es país de creatividad, de innovación y que quiere recibir también este tipo de talento de fuera. Hay un país que lo está haciendo, que está empezando a hacerlo y que está cambiando, se está cambiando totalmente su posicionamiento internacional, es Chile, que lo está haciendo desde este punto de vista, con el programa Startup Chile. Perdón, Startup Chile, de ahí la analogía también. Vamos a seguir el viaje y para terminar con tiempo, y vamos a seguir la conversación con la segunda mesa. Esta la conversación va a seguir ahora con Niklas. Aquí ya no nos vemos hacia el norte, pero muy hacia el norte. Niklas viene de Godborg, no lo pronuncio como es debido, seguro, de Suecia. También entró por estas puertas de entrada que tenemos maravillosas, de nuevo, MBA, en este caso también aquí en Madrid, Instituto de Empresa, y creó una compañía, también una startup aquí en España. Y a Niklas te toca cerrar esta primera ronda. Muchas gracias por la invitación. Yo creo que esto es un, como hemos dicho, este tipo de evento. Debería haber muchos más porque es muy bueno. Muy bueno escuchar además las experiencias de los demás. En mi caso no fue como en muchos otros casos de la española que me trajo. Pero siendo sincero conmigo mismo, quizás las españolas en general. Luisa ya se desespera. Fue un motivo entre varios. Pero yo creo que para mí fue dos razones. Uno, calidad de vida en España y oportunidades de negocio. Yo desde pequeño hacía siempre mucho deporte. Cuando tenía 15, 16 años, mucho windsurf. Y la verdad es que para mí, Tarifa en el sur de España fue como mi segunda casa. Entonces, para mí, cuando yo decidí mudarme a España fue como la decisión de a ver dónde estoy más cerca de Tarifa. Pues Madrid está bastante bien ubicado. Eso por un lado. Por otro lado, las oportunidades de negocio que hay en España. En temas de lo que se ha comentado. Muchas veces, yo vengo del sector de internet, llevo casi 15, 16 años. Muchas veces nacen las ideas en Estados Unidos. Después a los países escandinavos. Y poco a poco van llegando al sur de Europa. Entonces, España para mí fue algo como bastante... Vi como una oportunidad bastante evidente. Tarde o temprano, en mi casa fue páginas web. Yo creé una consultora de internet y poco a poco vi como en Suecia, en el año 95, 96, casi todas las empresas tenían una página web. En España, en el 98, todavía pocas empresas tenían webs. Entonces, esa fue la oportunidad que vi. Y juntando estas dos cosas, la calidad de vida y la oportunidad de negocio, hizo que en el 98 vendí la consultora de internet que había creado en Suecia y empecé aquí, en Madrid. También Madrid, bueno, España en general, es un buen puente para ir a Sudamérica, a Latinoamérica. Yo creo que es algo único que tiene España que no tiene Italia, que no tiene otros países. Entonces, pues un mercado, tú puedes empezar como extranjero en España y después irte a Latinoamérica. Bueno, yo siendo el último, pues es un poco resumiendo lo que se ha comentado ya. Hay varias cosas que tenemos que de verdad intentar mejorar en España. Una muy importante, quizás la más importante, es la reforma laboral. Que contratar a gente buena es fundamental para cualquier empresa. Y hay que facilitar la contratación de personal. Tanto como el despido, que también se ha comentado. O sea, que tengas que pagar 45 días por año que has estado contratado, puede hundir a cualquier empresa joven. Incluso empresas grandes pueden sufrir mucho con eso. Otro tema que se ha comentado son los impuestos. Los impuestos en general, yo creo que más o menos está a nivel europeo, el impuesto de sociedad más o menos al mismo nivel. Lo que sí, que también se ha comentado, es muy importante, es el flujo de caja. O sea, que tengas que pagar a Hacienda el IVA de una factura que envías a un cliente antes de cobrar, eso también puede hacer mucho daño a una empresa pequeña. Que vayas a cobrar a 90, 120 días, pero a Hacienda tienes que pagar a final de mes. Eso es algo que tiene que cambiar. Y luego está el tema de la burocracia. Yo creo que eso no se ha comentado antes, pero en Suecia cuando vayas a registrar una empresa, tú rellenas un formulario, bueno, ahora se hace por internet también, lo envías y el mismo día ya tienes la empresa registrada. Y te cuesta, me parece, 120 euros. En España tienes que pasar por notarios, registro mercantil, acumulas gastos y tiempo. Esto es algo, la verdad es que yo no entiendo por qué después de mis 15 años aquí, sigue siendo igual el proceso. Me parece muy complicado, costoso. También, o sea, el tema de los notarios, yo creo que en España, yo de verdad no entiendo, muchas veces que voy al notario no entiendo por qué. Por qué tengo que pasar por ahí, es tiempo, es dinero, pero es cierto que España no es el único país. Italia también, Austria también, pero los países del norte no tienes que pasar por los notarios. La única explicación, porque la verdad es que lo he comentado muchas veces con gente de aquí, me dicen que es por falta de confianza en España. Y puede ser, leí un estudio hace poco, que si tú paras a alguien en la calle en Suecia y le dices algo, pues el 70% de los casos te cree, aunque no te conoce nadie, de nada, te cree. Si haces lo mismo en España, solo me parece que era el 20-25%, cree lo que dices. Y luego, claro, hay casos peores, que si tú vas a Argentina, el 2-3% te cree, ¿no? Bueno, entonces, yo creo que hay cosas que se pueden mejorar ahí también con la burocracia. Lo que se ha comentado ahí, primero, por qué no se compran, las entidades públicas, por qué no compran de empresas recién creadas. Eso la verdad es que es algo, y no me quiero meter demasiado con España y los españoles, pero la verdad es que creo que es parte también de la corrupción. No quiero decir que en todos los casos hay corrupción involucrada en esto, pero claro, y además, incluso en Suecia, Noruega, Finlandia, cuando son los países del mundo con menos corrupción, incluso ahí es difícil para una empresa joven vender entidades públicas. Pero es algo que hay que fomentarlo, hay que de verdad conseguir que las entidades públicas compren de las empresas pequeñas y no solamente de las empresas grandes. No estoy aquí para hacer publicidad, pero en mi caso vendo cartuchos y tóneres y las entidades públicas podrían ahorrarse el 50% comprando tóneres que son de marca blanca, de buena calidad, pero sí que es frustrante ver el despilfarro muchas veces, ¿no? Bueno, volviendo a lo que he dicho al principio, España es un país fantástico, tiene su clima, igual que Noruega tiene la pesca y Irak tiene el petróleo. Es un regalo y eso hay que de verdad aprovecharlo mucho. Mucha gente, mucha gente del norte quieren venirse a España, vivir aquí, no solamente por eso, pero eso es un motivo importante. Hay que de verdad pensar que ese es un valor importante en España. Luego, bueno, para terminar creo también comentar que yo creo que donde estamos ahora mismo en la crisis de la deuda, el euro, la verdad es que yo hace, en el 2002 estaba muy a favor del euro, ahora estoy viendo que el euro para España es un precio muy alto que estamos pagando, es un precio muy alto para financiar la deuda, estamos ahora casi 500 puntos, o sea, pagamos cinco veces más que los alemanes para refinanciar la deuda. Es algo, es un precio muy, muy alto. También creo que el euro hace a España que sea un país caro, demasiado caro para otros países. Bernardo ha mencionado que los salarios sí que son más bajos, es cierto, pero con una moneda nacional España podría ser un país de bajo coste, algo que era hace mucho tiempo. Bueno, es lo que tenía que decir. Hay que aprovechar este momento de crisis porque de la crisis salen cosas buenas. Muchas gracias, Niklas. Estamos a tiempo, vamos a pasar a la segunda ronda. Yo solo quiero hacer dos comentarios, no finales, pero digamos de enlace, como seguimientos que le vamos a dar. Primero, la idea original de esto era de como restituir una especie de decálogo de medidas que íbamos a tener que transmitir a quien sea, vía prensa, etc. Hay alguien aquí en la sala, un colega mío que está retomando todas estas ideas y es increíble la cantera de ideas que tenemos. No es un decálogo, va a ser como los 40 principales, es decir, tantas ideas que se han dado. No las voy a resumir aquí, pero obviamente se hablaron de temas de imperativos laborales, o sea, el tema laboral, el tema fiscal, el tema de la educación que salió también, el tema de las compras que encuentro muy interesante, es decir, que probablemente empujar mucho más, imaginaros si efectivamente se hace de manera sistemática compras públicas y compras privadas a niveles de los grandes grupos, el tema de la cultura, de la aversión al riesgo, mayor toma de riesgo, no miedo al fracaso, cosas que ya conocemos, el tema de comunicación, que también se habló mucho tanto del país, como hacia adentro como hacia afuera, sobre el tema del emprendimiento. Pero no son momentos para hacer un resumen, aquí sí que nosotros estamos recogiendo todas estas ideas pues para restituir luego una serie de 40 principales, tiene pinta que va a ser, que hay una cantera aquí de muchas ideas que habrá que ordenar y que luego intentaremos transmitir vía prensa, vía tweet, de diferentes maneras. Y obviamente que llegue de cierta manera a los que están tomando riendas políticas actualmente en el país en las próximas semanas si es posible. Lo segundo es un reto que quiero lanzarnos a todos los que estamos aquí. O sea, de aquí a un año intentemos volver a vernos aquí y en realidad pues cada uno habremos convencido un emprendedor más a sentarse en este país y a aprender. Y no vale de utilizar amigas españolas, etcétera. No, no. O sea, lo que sí hagamos, lo que quiero decir con esto es que creo que tenemos que reflexionar seriamente, además de hacer cosas para el ecosistema como españoles, para el ecosistema de, ya hablaremos en las siguientes Startup Spain, lo que probablemente hay ideas que van a surgir para que haya más emprendedores españoles, facilitar también esto, esto es muy importante, pero creo que tenemos que pensar seriamente en cómo desencadenar una política sistemática de atracción de talento emprendedor a este país. A varios niveles. Se hablaron de sedes corporativas, que esto es un nivel, digamos, no macro, pero más a otro nivel empresarial, y lo mismo a nivel de las Startups. Y probablemente desencadenar, no digo un programa idéntico a un Startup Chile, pero una variante que tendríamos que pensar también seriamente de cara al futuro. Termino aquí. Ahora vamos a seguir con la segunda mesa. Vamos a seguir este formato de discusión. La va a animar Marcel, y le invito a Marcel a venir, y sobre todo a Jesús, a Gustavo y a José, que no solo van a reaccionar a lo que han escuchado, pero ellos mismos, todos estos emprendedores, tienen muchas ideas que también intentaron transmitir en diferentes foros, y también, si es posible, seguir un poco el formato de discusión con nuestra mesa ahora. Muchísimas gracias, sobre todo, a nuestros amigas y amigos extranjeros que también han elegido este país, y que también están compartiendo todavía tiempo con nosotros, y mucho más tiempo que van a seguir compartiendo con nosotros en España. Muchísimas gracias. Gracias. Gracias.